Hablando ya particularmente de lo que tiene que ver con el anexo 13, lo que ahora estamos comentando es de manera particular las preocupaciones que tenemos de este recorte que sufre uno de los programas esenciales y necesarios para todas las comunidades indígenas de manera particular para las mujeres y niñas. Esta es la denuncia de manera particular, pero sin lugar a dudas en el anexo 13 nos encontramos que este gobierno lo que piensa es que sembrando arbolitos se van a garantizar los derechos de las mujeres porque lo único que hace es aumentar recursos en el anexo 13, pero en todos aquellos programas que son prioritarios en este gobierno, cuando finalmente debería de ser de manera integral, pero además con la opinión de las mujeres. Y desde la Cámara de Diputados se había venido construyendo este anexo desde hace años, pero con este gobierno nos hemos topado con pared cuando ha tenido muchas resistencias, pero aún más, ya lo decía la diputada Marta Tagle, cuando esta Cámara designa recursos, etiqueta para ciertos fines y luego la Secretaría de Hacienda sin más hace las reorientaciones que cree necesarios. Estos programas sabemos que no tienen indicadores, no se puede medir su impacto ni su efectividad y en verdad podrían resolver alguna parte del desarrollo de la vida de las mujeres, pero no lo ven de manera integral. Lo que debe de quedar claro a este gobierno es que con la entrega de recursos directos no se compran derechos y es por eso que nosotros vamos a seguir insistiendo en que una, de manera particular lo que tiene que ver con el tema que hoy nos convocó a luchar para que no tenga recortes. Y dos, para que todo el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el anexo 13, tenga finalmente los montos necesarios, sobre todo lo que tiene que ver en aquellos donde hubo reducciones, por ejemplo, para prevenir la violencia, y que finalmente también estos cumplan su cometido para el que son designados. Ya hemos visto lo que con este gobierno nos hemos topado, el 75% de disminución al Instituto Nacional de las Mujeres, reducción por cerca de 132 millones a la CONAR. Este, ahora lo que vemos con las distintas, por ejemplo, el quitarle los recursos a la Comisión de Víctimas en donde la mayoría de estas son mujeres. Es decir, vemos un gobierno que no implementa políticas públicas con perspectiva de género y en mi opinión solamente las implementa para seguir teniendo recursos, centrado en programas clientelares sin perspectiva de género. Gracias.